Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso, todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Si porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¡Quieres más!